Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Claudia, bienvenida, bienvenido Ciel, Edwin, Jeremías, Carla, Jaime, bienvenido, discúlpenme un poco la tardanza pero hoy era el último día de clases también con el otro grupo, así es que se nos extendió un poquito, pero ya estamos aquí, lo importante. Bueno, voy a iniciar. Buenas noches, bienvenido. Bueno, ya coloco la presentación, la página de este curso. ¿Qué tal se sienten ya en su último día? De clases, de clases. Claro, mejor porque ya después. Y además que yo siento que he aprendido algo. Bueno, me da mucho gusto. Me agrada mucho saber eso. Felicitarles. Bueno, unas clases las he venido haciendo, pero ya estamos en el último día. A veces cuando iniciamos un curso sentimos como, ay, que termine, iba a pasar un mes. Entonces, cuando acordamos, empiecen a correr los días y ya. Después vamos en cuenta regresiva. Bien, en clases anteriores hemos estado trabajando las tablas. Ahora vamos a finalizar este curso por los gráficos. Ya en el otro curso de nivel intermedio ustedes van a poder trabajar eso, pero ya de forma dinámica. Ahorita vamos a hacer, vamos a ver también la forma básica de los gráficos y como lo hemos hecho con los tablas. Bien, como objetivo tenemos lograr que los participantes aprendan a utilizar gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Bueno, entonces aquí el tema, personalizar gráficos. Tenemos una imagen donde tenemos aquí al fondrito una base, una tablita, una base de datos, a la cual nosotros hemos aplicado una tabla, perdón, un gráfico para así poder representar y dar a entender mejor los datos. Tenemos un mejor análisis y que cuando solo verlos se entienda qué es lo que queremos transmitir. Ahora bien, para personalizar los gráficos se hace desde la nueva ficha de diseño de gráficos, agregar elementos de gráficos. Nosotros vamos a personalizarlos, vamos a personalizarlos, vamos a agregar la parte de los títulos, cambiar los títulos, etiquetas de datos, leyenda de datos, cambiar estilo, elementos, estilos y filtros. Vamos a seguir aplicando filtros a los gráficos, así como lo hemos hecho con la tabla. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, el segundo paso, ya vimos aquí la teoría que no quiero. Ahora vamos a visualizar el video y luego nos quedamos realizando los ejercicios. Aquí tenemos mucho. Aquí tenemos. A ver. Bienvenido a tu última clase de Excel Principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Gracias. Gracias. Una de quienes se usan. Gracias. vamos a trabajar con las representaciones gráficas antes que nada mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades tabla se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ven como lo vemos en pantalla en este momento lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta pero como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla y ahí lo tenemos es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla ahora para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado en las celdas en Excel para ello nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa por ejemplo qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los cinco vendedores basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado en todo caso también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a asombrar la columna total observen aquí pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica por lo tanto recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una o en otra columna así como lo tenemos en pantalla ahora sí nos vamos a la pestaña insertar grupo de trabajo gráficos le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla aquí podemos cambiarle el estilo o también podemos utilizar otras herramientas dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas basta solamente con ingresar darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones la primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos por ejemplo podemos meterle una etiqueta de datos ponerle o quitarle los títulos y la leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico pero no solamente eso démosle un clic derecho aquí y aquí vamos a tener también algunos formatos para que podamos seguirlos trabajando y de esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa sugiero también que exploren la pestaña insertar el grupo de trabajo gráficos para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieren representar por ejemplo ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento quiero representarlos con un histograma? esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos o también ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos con un gráfico de dispersión? es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con ese tipo de gráfico así que recomiendo que cuando ustedes quieran utilizarlos pasen su cursor por cada uno de ellos automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiere utilizar y también se lo va a mostrar de manera previa agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel Principiante este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas bueno permítanme voy a abrir el archivo de esta clase ¿qué? 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 ¿Pueden verlo? ¿Sí se ve? Ok, muchas gracias. Un momento. Bueno, aquí tenemos ya la tablita con la que nosotros vamos a estar trabajando. El rango de datos. Ahora bien, estos valores son los que nosotros queremos representar mediante un gráfico. Para ello, aquí nosotros podemos agregar una celdita más, pero antes, una columna más para el total, pero antes vamos a seleccionar el rango y vamos a aplicar, vamos a insertar el formato de tabla. Entonces, insertamos a este rango normal una tabla y le marcamos que esto tiene encabezado. Ahora, aquí en la otra columna vamos a ingresar total y vamos a aplicar una función igual, suma, la función suma, y le vamos a marcar el rango. Cerramos paréntesis y presiono Enter. Nos hace falta agregarle contabilidad. Contabilidad, símbolo. Y le voy a agregar el salvador. El signo de dólar. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora, partiendo de esta tabla, vamos a crear el gráfico. Para ello, nos podemos ir a insertar y en insertar nosotros tenemos un grupo que se llama gráfico. Tenemos gráfico recomendado y aquí tenemos estas otras que son columnas o barras. Bueno. En el video podíamos ver que se marcaba la columna para vendedor y también se marcaba la columna para los totales. A partir de ello, hacíamos clic en gráficos y en esta ocasión vamos a dar clic donde dice gráficos recomendados. Gráfico recomendado me da una opción de los tipos de gráficos que yo puedo seleccionar con los cuales mi información se va a poder representar bien y va a ser clara el momento de verla. En este caso, para el primero tengo un gráfico lineal, para el otro tengo este otro aquí de columnas agrupadas, barras agrupadas, tengo áreas apiladas y este otro que es el embudo. Cualquiera de ellos que seleccione me va a venir bien porque Excel ya hizo un análisis sobre los datos que yo tengo. Veamos, si le doy clic aquí a líneas, mediante estas líneas, vendedor 1 me está indicando acá, me marca el rango. La venta de él estuvo entre 4,500. Pero nosotros vamos a utilizar este de columnas agrupadas y hago clic en aceptar. Voy a mover mi gráfico, pero voy a tratar de ubicarme aquí en los bordes en esta área. Puede estar en cualquiera de estos bordes aquí, sus laterales. Tratar de ubicarme ahí hasta que esté ese tipo de cruzita, apuntando en las cuatro flechitas, hacia los cuatro lados. Clic izquierdo y arrastro. ¿Por qué les digo eso? Porque puede hacer que nosotros demos clic a esta parte del centro del gráfico y desde ahí nosotros querramos moverlo. ¿Y qué podemos hacer? Distorsionar un poco esto. Incluso podemos borrarlo. Aquí yo seleccioné una barrita y presioné la tecla delete y se fue. Entonces, cuando necesitemos moverla, hagámoslo siempre aquí de los bordes. Digo izquierdo y arrastramos hacia un lado. Ahora bien, cada gráfico tiene estos botoncitos. Este vertecito, otros verdes son elementos del gráfico. El otro viene a ser el estilo del gráfico. Nosotros podemos modificarlo desde ahí. Y también tenemos los filtros. Sabemos que, así como aplicamos filtros en las tablas, podemos hacerlo con los gráficos. Ahora bien, si nosotros no encontramos estos botoncitos al lado derecho de nuestro gráfico, cuando nosotros estamos ubicados sobre un gráfico, se activa esta, estas dos pestañas. Diseño de gráfico y formato. Vean que aquí nosotros, a ver, diseño, diseño, no. Antes sí había una página que se llamaba diseño. Ya en esa otra versión. Bueno, entonces, si queremos editar las configuraciones de un gráfico, personalizarlo, debemos de tenerlos seleccionados. Si yo selecciono una celda afuera, no me muestra nada. Al igual que con las tablas. Miren, me ubico en una celda de la tabla y me aparece la pestaña diseño de tabla. Ahora salgo de ella y ya no me muestran la pestaña para poder personalizarla. Marco mi gráfico y ahora sí aparece el diseño y también formato. Bien, me voy a diseño. Si en casa no les aparecen estos elementos, aquí tenemos agregar elementos de gráfico. Vean. Podemos cambiar el diseño, los colores. Podemos incluso mover un gráfico. Tenemos los formatos, los colores, color de relleno y aplicar algún efecto. Bueno, regresémonos aquí a este gráfico. Dejemos nuestra parte y hagamos las modificaciones desde el signo más de agregar elementos. Lo podemos hacer, como les digo, de aquí directamente, de ese botón o de acá arriba donde dice diseño de gráfico. Bien, hagamos clic en más. Clic izquierdo. Me aparecen ejes, títulos, título de gráficos, etiquetas de datos, tablas de datos, barra de error, línea de cuadrícula, leyenda y las líneas de tendencia. Bien, marquemos títulos de gráficos. ¿Qué me indican los títulos del eje? Ustedes fijaron que aquí al lado de las cantidades me aparece esta cajita de texto para que yo indique a qué corresponden esos valores que tenemos en este eje. A qué corresponden, me podrían decir para así agregarle ese nombre a ese título, a este, aquí, a esta cajita de texto. El total. El total. ¿Total de qué? Total de ventas. Muy bien, lo podemos dejar más personalizado para que el usuario entienda esto, que estos números, estas cantidades corresponden al total de ventas. ¿Por quién? ¿Ventas generales o ventas por vendedor? Ventas por vendedor. Muy bien, ventas por... Vendedor. Ya lo tenemos. Total de ventas por vendedor. Y aquí, en este título inferior, ¿qué le podemos agregar? Vendedores. Muy bien. Vendedor. Y en este total, está aquí, en la parte superior, lo podemos dejar así o darle otro título. Nuestro gráfico. O, también, fíjense que, viendo aquí el análisis, haciendo un análisis aquí con lo que nosotros colocamos en esta parte, del eje de las ventas, aquí el título sería como ventas por vendedor, y acá donde dice total, total de ventas por vendedor, solo dejarlo como total de ventas, o simplemente ventas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo sería mejor la estructura de los títulos? ¿Qué me dice? Podría ser, donde dice la palabra total, siempre total de ventas por vendedor, y quizá donde estaba el... La cantidad, tal vez ventas por los primeros tres meses. Ajá. Bye. Bueno. Ya tenemos aquí los títulos, voy a hacer nuevamente clic en el más y vamos a hacer clic donde dice etiqueta de datos. Al hacer clic en las etiquetas, voy a ampliarlo ahora. ¿Qué me indican esas etiquetas? El total exacto por vendedor. Muy bien. Si nosotros queremos así que nuestro gráfico sea bien directo, que aquí al momento de ver a vendedor uno, ¿cuánto vendió? Yo quito las etiquetas, aquí yo solo puedo hacer como un aproximado y hacer un cálculo entre cuatro mil y cinco mil, pero está más cerquita del cuatro mil, pero hasta ahí, hasta ese momento yo no tengo un dato exacto. Pero si yo quiero saberlo, entonces simplemente le activo las etiquetas de datos y cada columna va a tener su monto. Perdón. 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 No. 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 Me lo dice cuatro mil doscientos veintinueve y también en la parte superior. Ahora bien yo ya tengo esta tabla en la parte inferior, en la parte inferior, verdad, puede hacer que yo ya no necesite tener la etiqueta de los datos en la parte superior. entonces me voy donde dice agregar elementos y le doy clic en etiquetas y le voy a marcar que no quiero ninguno. ¿Por qué? Porque ahora ya no tiene sentido que ellas estén, porque estoy como ensuciando mucho mi gráfico, que esté teniendo muchos datos, entonces ya le agregué la barra de la tabla de datos en la parte inferior, y aquí ya no es necesario que yo me venga a hacer como que un aproximado, por ejemplo el vendedor 8, me ubico en él y veo, él está en el rango de los 6.000 a los 7.000, pero casi, casi está un poquito arriba del, o casi como a la mitad del 6.000, un poquito más. Entonces ya no es necesario que yo haga eso, sino que aquí abajo en mi tablita me está diciendo el valor exacto de esa venta. Veamos otro elemento. Tengo lo que son las líneas de tendencia, etiquetas de datos, barras de error, leyendas, etiquetas de los datos. En leyendas me agrega acá a qué corresponde el color azul. En este caso el color azul corresponde al total. Si yo tuviese más valores en mi gráfico, cada uno se representaría por los diferentes colores. En este caso es de que estuvieran mes 1, mes 2 y mes 3. Aquí están los valores y aquí están las categorías. Aquí yo puedo aplicar un filtro. Si estoy viendo el total y solamente quiero ver, por ejemplo, al vendedor 8, me voy acá donde dice seleccionar todo y le quito el cheque, y ahora solo me voy a activarle el chequecito a vendedor 8 y luego hago clic en aceptar. ¿Qué pasa? Me oculta todos los valores y simplemente me está mostrando el vendedor 8, la venta que él hizo. Y esta fue de 6,706. Voy a marcar todo y ahora simplemente hago clic en aplicar. Voy a eliminar este gráfico. Ahora voy a seleccionar todo y me voy a insertar. Insertar el gráfico recomendado. Y aquí está. Aquí ingresé todos los valores y aquí me da los gráficos que yo puedo estar utilizando para representar esos valores. Vamos a hacer clic en este de columnas agrupadas. Hacemos clic en aceptar. Aplio mi gráfico para poder visualizarlo más. Como ya tengo más datos. Aquí lo tengo. Ya tengo todos los datos de mi tablet. Ahora simplemente lo que yo voy a hacer es aplicar filtros para quitar ciertos valores que yo no quiera que se reflejen aquí. En este caso, aquí está. Mes 1 corresponde al color azul. Mes 2 corresponde al color naranja. Mes 3 corresponde a este color gris. Y el total me lo está representando con el colorcito mostaza. Entonces, si yo solamente quiero que se reflejen las tres ventas de mis vendedores y no se refleja el total, me voy a los filtros y le digo que me quite la serie de total. Se la quito, le quito el cheque y ahora hago clic en aceptar. Así me evito de estar creando un gráfico para cada presentación que me estén solicitando. En el caso anterior, si querían ver solo los totales de los vendedores, entonces, lo que hicimos fue seleccionar los vendedores, la columna de vendedores y la columna de los totales para crear un gráfico. Ahora bien, si ahora yo quiero ver tener todos los valores de mi gráfico, lo puedo hacer y si quiero ocultar ciertos valores, sabemos que podemos apoyarnos en los filtros. En este caso, si me vuelven a pedir a mí el total, simplemente voy a dejar marcado el total y hago clic en aplicar. Y aquí me indica que el total para el vendedor 1 es este. Si yo quiero visualizarlo, qué opción, qué elemento tengo que activar aquí para poder ver la venta en la parte superior de cada barrita. La venta del primer mes. Ajá, quiero ver las ventas de todos esos vendedores, las ventas totales, la cantidad. Quería seleccionar filtro. Ah, no, quiere la cantidad. Ajá, exacto. Ah, sería en el pincel. No, en la crucita, perdón. Ok, ok. Aquí estamos. ¿Qué opción sería? Etiqueta de datos. Aquí está. Aquí tengo la etiqueta. Esto ya me ayuda más a saber exactamente cuál fue la venta. Ahora bien, ¿qué pasa si yo activo todas las series? Le activo todo el chequecito y hago clic en aplicar. Miren cómo se ve esto. ¿Cómo harían ustedes para que este gráfico se viese más limpio? Porque mire, aquí en este vendedor 8 las etiquetas están una sobre otra y ya no se puede visualizar. Estas de aquí arriba sí se ven bien las de los totales porque como hay bastante separación, va al mes 1, mes 2, mes 3. Y aquí está. Cierto espacio aquí en blanco. Luego mes 1, mes 2, mes 3. Y por eso ellas están bien separaditas. Aquí no hay ningún problema. Pero en estas están aquí chiquititas más. Se ven más pegaditas por el hecho de que están bien seguiditas ellas. Entonces, las etiquetas se montan una sobre otra y en este caso aquí yo no puedo ver de quién es la... ¿Qué dice acá en el vendedor 8 para el mes 2 y mes 3? ¿Cómo podría hacer para que se vea la venta total que cada vendedor ha hecho sin estar utilizando los totales aquí arriba? Siempre en la crucita. Ajá. Quitar etiqueta de datos y colocar tabla de datos. Muy bien. Vaya. Ahora sí, mi gráfico ya se ve más limpio, más ordenado. Y aquí yo tengo que la venta del vendedor 1 para el mes 1 fue de 1.363 y aquí también me está indicando el color. El mes 1 es azul, el mes 2 es naranja, el mes 3 es gris y el mostratita corresponde a los totales. Me dirijo a los filtros y ahora yo solamente quiero ver las ventas de los meses del mes 1 para cada vendedor. Hago clic en aplicar. Vean que también aquí mi tabla de datos se ha adecuado al filtro que hemos colocado y no aparecen los demás datos, se ocultan. Aquí quiero el mes 2 aplicar y así los va agregando. El mes 3 aplicar y los va a dejar. Me deja los valores que yo le activo en el filtro. Ahora bien, ya trabajamos con estos elementos de filtro y agregar elementos de gráfico. Podemos irnos para lo que es el diseño. En diseño tenemos el estilo y tenemos el color. Vamos a hacer clic aquí en estilo y vemos todas las opciones que tenemos. Lo podemos hacer de esta parte de estilo, de este pincelito y también de la parte superior en la pestaña diseño de gráfico. En ella, aquí tenemos los estilos. Hacemos clic en la cechita hacia abajo para desplegar todo. Y aquí puedo ir haciendo el recorrido sobre cada uno de estos estilos y seleccionar el que más me parezca o el que vaya acorde al tipo de presentación que estoy haciendo en este momento. Tomando en cuenta si yo voy a imprimir estos documentos o simplemente va a ser para presentarlo así en un archivo o también trabajarlo con presentaciones, diapositivas. La presentación es directamente utilizando este libro. Vamos a ver otro. Este. Aquí ya seleccioné el estilo. Ahora, yo también puedo cambiar los colores si estos colores que tengo no me agradan. Me voy al botoncito a la herramienta cambiar colores y aquí tengo el primero es el que está marcado. Me desplazo al siguiente y vean cómo va cambiando la tonalidad de la paleta. Pasa la paleta de colores así van ellos. Tenemos el otro monocromático estos tonos de naranja gris mostacita otro tono de azul cerdo grises y así sucesivamente nosotros marcamos el que más nos abraba. Y ¿Qué bien? Aquí lo tengo. También tenemos esto de diseño rápido. de esta forma sin necesidad de nosotros estar haciendo clic en los elementos pasamos por cada uno de estos diseños y vemos las diferentes presentaciones. En este diseño uno me dice que me va a mostrar título de gráfico leyenda derecha aquí tenemos mes uno mes dos mes tres luego tenemos el eje horizontal y tenemos lo que es el eje vertical y tenemos líneas de cuadrícula principales estas lignitas que se ven al fondo que nos van sirviendo como una guía en caso de no tener ahí las cantidades exactas de cada venta. Tenemos el siguiente diseño este aquí ya muestra las leyendas nos muestra el título la leyenda superior etiquetas en los datos y un eje horizontal el vertical ya no lo está mostrando ya dejó la venta del lado izquierdo ya no está este eje y nos está mostrando solo el eje horizontal donde están cada uno de los vendedores y en cada una de la gráfica aquí de la parrita nos está mostrando las cantidades tenemos el otro este me muestra este otro el número cinco me está mostrando la tabla aquí puedo hacer un recorrido y selecciono el diseño que más se adapte a mis necesidades voy a marcar este diseño 5 de igual forma si ya no me gusta ese color me puedo seleccionar otra palita aquí de color bien si yo ya no necesito este gráfico en esta página y yo lo quiero tener en una página solito que pueda hacer vamos a nombrar esta hoja como control de ventas vaya ya la nombré en caso de que yo no necesite este gráfico aquí y necesite pasarlo a otra hoja vean aquí yo tenía el gráfico montado sobre la base de datos sobre mi tabla entonces si lo quiero cambiar a otro lugar lo que yo voy a hacer es irme aquí donde dice diseño de gráfico yo tengo una opción que se llama mover gráficos voy a hacer clic en él y me aparece esta ventanita me dice seleccione donde desea colocar el gráfico en este caso le digo hoja nueva y en hoja nueva yo voy a colocar el nombre de la hoja que se va a crear donde se va a mover ese gráfico mi hoja se llamaría gráfico de ventas trimestrales trimestrales por ejemplo y ahora voy a hacer clic en aceptar veamos que me lo ha movido a una hoja en donde se está mostrando el gráfico solito y de igual manera si yo quiero seguirlo modificando puedo hacer clic aquí en el diseño puedo seguir cambiando el diseño el color perdón puedo seguir agregando elementos de gráfico en este caso vamos a ver si le quitamos la tabla de datos y le agregamos la gente ahora ahora cómo puedo hacer para mover mi gráfico a su lugar de origen nuevamente ya no lo necesito aquí sino que lo quiero tener en la hoja donde está el control de ventas cómo puedo hacer para lograr eso hola hola cómo puedo hacer para mover mi gráfico a la hoja donde estaba al inicio será hacer lo mismo de mover gráfico y seleccionar la hoja ok bueno entonces me voy a pestaña diseño de gráfico mover gráfico y ahora dónde le digo objeto en control de ventas ok control de ventas muy bien y hago clic en aceptar ya está mi gráfico ahora simplemente yo lo voy a mover a un lugar en blanco para que esté visible mi base de datos y simplemente aquí yo puedo ampliar el tamaño según estime conveniente aquí está bien ahora vamos a vamos a cambiar cambiar tipo de gráfico una vez nosotros ya tengamos nuestro tipo de gráfico asignado y por ejemplo la persona que lo está revisando no le parece o también nosotros queremos probar cómo se verían los datos utilizando otro gráfico no vamos a eliminar el gráfico sino que vamos a hacer clic donde dice cambiar tipo de gráfico en cambiar tipo de gráfico me aparecen todos los gráficos aquí están los combinados el área circular de líneas vamos a ver si uno circular nos ayuda a representar estos datos y voy a marcar este 3D y ahora hago clic en aceptar colores y voy a seleccionar este otro color ahora bien al tener marcado este gráfico la información que tengo plasmada se entiende sí se entiende ok bueno vamos a seguir agregando elementos y en este caso lo único que aquí nos corresponde es decirle que nos agregue una leyenda para que para que aquí en este lado derecho nos aparezcan a qué corresponde cada color en este caso ahora sí ya entendemos que el vendedor uno viene a hacer este tono de azul el vendedor dos un tono de naranja el vendedor tres el color gris el cuatro es tu tono como que es mostacita el cinco otro tono de azul más claro vendedor vendedor otro verde vendedor siete otro tono de azul vendedor ocho cómo están cómo están los filtros en este momento aquí me está mostrando nada más el mes uno aquí yo ya no puedo marcarle y decirle que yo quiero ver el mes dos simplemente voy a tener una opción para poder ver le doy clic a mes dos y hago clic en aplicar aquí no puedo hacer una comparación ese ese es el detalle de este tipo de gráfico lo podemos representar si lo podemos hacer pero tendríamos que ir haciendo el cambio para cada uno de estos valores si yo quisiera ver todos estos valores no podría todos estos de un solo mes uno mes dos mes tres y total aquí solo veo los totales de todos los vendedores pero no puedo marcar por lo menos los tres meses para así hacer una comparación como lo tenía en el gráfico anterior como puedo hacer para restablecer mi gráfico sin necesidad del control z qué paso sería correcto cambiar nuevamente el diseño cambiar nuevamente me voy a diseño y aquí le digo tipo de gráfico le doy a tipo y me dice no puede crear gráficos combinados desea cambiar este gráfico por 1 2 D para que pueda crear un gráfico combinado conservar gráficos él entiende que lo quiero combinar con otro pero no lo quiero combinar hoy sí ya está entonces ahora podemos utilizar este de barra anteriormente habíamos utilizado el de columnita marco el de barra y ahora puedo hacer clic en aceptar nos vamos a los filtros y aquí sí ya puedo hacer una tener una comparación de los gráficos marco mes 1 mes 2 mes 3 y hago clic en aplicar aquí lo tengo en comparación con el de columnas cuál se entiende cuál ven mejores vaya la ventaja de este que podemos ver aquí es que al utilizarlo y agregarle las etiquetas las etiquetas van de forma horizontal y al estar de esa forma las ventas de cada vendedor mire no se ve aquello que se montaba una sobre otra se fijan aquí en las leyendas aquí levemente pero en este caso aquí se logra distinguir porque está un poquito más abajo y el hecho de que están así en horizontal ayuda un poco se ve bastante bien entonces si queremos estar mostrando las etiquetas de los datos podemos utilizar este estilo este tipo ahora bien voy a intentar explicarles otra parte lo voy a pasar a columnas hago clic y ahora le voy a quitar las etiquetas las leyenditas etiquetas perdón etiquetas quiero ver ahora los totales perdón quiero ver si los totales y voy a activar aquí el filtro de total así es lo activo y ahora si quiero ver bueno me va a mostrar todos los datos y les voy a explicar cómo crear un gráfico combinado es decir que hay un gráfico en este vamos a tener otro tipo de gráfico en este caso hago clic donde dice cambiar tipo de gráfico y me voy a la última opción combinado en combinado vean tengo el base que es columna agrupada y también tengo un gráfico lineal y aquí se ve la imagen las columnas agrupaditas y para ciertos valores tengo otro en este caso el lineal me voy aquí a la parte de abajo tenemos que para el mes uno está como columnas agrupadas tenemos mes dos y también hay columnas agrupadas ahora para el mes tres aquí me dice que este ya lleva un color lleva un estilo un tipo lineal por eso es que en el diseño en la en la vista previa tenemos este grisito en forma de línea pero qué pasa si yo no quiero el gris en forma de línea sino que quiero que se mantenga en columnas agrupada y la única que yo quiero así de forma lineal sea el total esto es de total yo lo quiero representar mediante este tipo de gráfico lineal y hago clic en aceptar vemos de esta forma ya no estaría tan saturado mi gráfico y estoy viendo mes uno mes dos mes tres y el total cuatro elementos de mi base de datos nada más que aquí ya está combinado las ventas del vendedor uno están llegando a esta área ahora bien intentemos agregar el elemento de las etiquetas de datos aquí en esto siempre en vendedor dos y vendedor vendedor siete perdón y vendedor ocho es que quedan un poco montaditas vamos a cambiar el tipo de gráfico cambiar gráfico a barra aceptar y ahora le vamos a cambiar gráfico otra vez y le vamos a decir que sea combinado y en combinado a mes tres lo vamos a dejar como barras agrupadas y el total perdón le puse barras y es columna agrupada columnas agrupadas y el otro que sea lineal las está agrupando de esta forma creo que no lo marqué como era y aquí están cambiar tipo de gráfico uno combinado voy a decir que sea barra este otra vez barra el mes tres también quiero que sea una barra y aquí tenemos el total como lineal y hacemos clic en aceptar de esta forma vemos que no nos está funcionando este tipo de gráfico entonces vamos a restablecerlo lo vamos a cambiar otra vez a columna hacemos clic en aceptar ahora si queremos utilizar un gráfico combinado me voy a mes y le digo que sea columna y simplemente el total quiero que se represente por un gráfico lineal y ahora si hago clic en aceptar le voy a quitar las etiquetas y le voy a agregar lo que son la tabla de datos perdón para que así se vea más limpio y interpretarlo bien también porque el mes uno me dice que el mes uno vendió 1600 el mes uno fue de 1363 el total para el vendedor uno fue de 4229 y me está llegando por acá para el vendedor dos fue de 3997 vemos que el puntito si vamos en dirección está casi 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 tocando el 4000 ya el otro el vendedor tres me dice que este vendedor fue de 4475 por acá viene que dar el punto de aquí aquí me queda el punto de él bien alguien tiene alguna pregunta con esto de los gráficos si no queremos utilizar un gráfico combinado entonces nos vamos otra vez a gráfico y le marcamos nada más columnas simplemente quería que ustedes conocieran que podemos tener más de un gráfico más de un tipo de gráfico para representar datos todo claro ingeniero todo claro los demás más a vida ahí bueno alejandro jaime Bueno, entonces, si todo está claro, podemos dar ya por finalizado, agradecerles por su responsabilidad, su puntualidad en las clases, por hacerme esperita y también por la participación en las clases. Gracias a usted, ingeniero. Yo sí le entendí y me gustaría, pues, no sé si usted da el siguiente curso, me gustaría estar siempre con usted. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sería un gusto poder compartir con ustedes el siguiente. Ahí solo sería de que ustedes consultaran a ver si se podría, que yo misma se lo siga dando. Así es que si me lo asignan, pues, con mucho gusto estoy a la orden para poder continuar con ustedes. Un grupo muy bonito. Muchas gracias. Bueno, bueno, podemos activar las cámaras. Se recuerdan que ayer les dije que íbamos a tomar una fotito de grupo. De acá, si solo me pongo en el ruido. Por favor. Bueno, a los demás. La foto de graduación. Gracias. Aquí va una. Si él, Jaime, ¿qué pasó? Melisa, Yulisa. Alejandro, muy bien. ¿Qué terminó? Bueno, mucho, como les digo, darles las gracias. Un grupo muy bonito. Y, ok, Melisa, descuide, no hay problema. Comprendemos. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, entonces, ahora sí, ya damos por finalizado el curso. Agradecerles por todo, por su paciencia, participación. Y, bueno, si todo sale bien y nos permiten continuar con ustedes, pues, con mucho gusto. Vamos a continuar en el intermedio. Ahí solo es de que ustedes consulten. Y, bueno, ahí quedamos a la hora. Pero comenzaría hasta como mediados, ¿verdad? Sí. Porque a mí el mensaje que me mandaron, tengo fecha límite de mandar el formulario hasta el 13. Sería después de vacaciones, todavía una semana, porque como ellos reinician todo el papeleo, empiezan a ver todo lo que tienen pendiente. Entonces, en ese lapso, ustedes envían documentación y así se arma rápido el grupo. Si ustedes, si el grupo se mantiene, pues, me imagino que se hace más rápido todo. Ah, bueno. Así es que ahí esperemos que todos puedan quedar en un mismo grupo y así, si gustan, podemos seguir, continuar el otro nivel. Así es que, feliz noche a todos. Gracias, Claudia, Abigail, Yulissa, Melissa, Jaime, Alejandro, Ciel, a todo el grupo. Muchas gracias por todo y esperamos seguir viéndonos en otro curso de intermedio y, por qué no, un avanzado también. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.